Música 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 Bueno vamos a seguir la Música La aventura Los que menos espadachinos Música 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 Perdón ¡Ey! ¡Tú! Estás de paso, ¿no? Si fuera tú, evitarías seguir avanzando La aldea se ha convertido en una guarida de bandidos Vine hasta aquí para vender mi mercancía Pero ahora me arrepiento El punto de control está más adelante ¿Cómo permitieron esto? Si ya decidiste que vas a ir Lleva esto contigo Como mínimo, te ayudará a distraer a los bandidos Prepárenla, L2 ¡Viste host de снова! ¡Viste host de frente! ¡Viste host de novia! ¡Viste host de nuevo! ¡Viste host de nuevo! ¡Bien aquí! ok ahhh que esto ataque muerto por mal bar no no que ravi muerto muerto toma maldito los 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 que les los 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 ¡Suscríbete! ¡Nada de mierda! ¡Cabarlo! ¡Suscríbete! ¡Muere maldito! ¡Esto! ¿Qué pasa? ¿Puedo estar ahí? ¡Suscríbete! Disculpa que te moleste, pero... ¿Podrías darle una mano? ¡Suscríbete! 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 ¡Será imposible pasar por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que alguien más cayó en la trampa! ¡Maldito! ¿Quién eres? ¿Qué es? ¡Qué ravi! ¡Vamos! ¡Escenderá todo! ¡Vamos a ver qué! ¡Ay! ¡Tengo una pata, tengo una pata! ¡Estás muerto! ¿Quieres más? ¡Váganme! ¡Váganme! ¡Oh, la cabeza pa'cubo era! ¿Qué fue el caballo? ¡No! 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 Mira, mira acá. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! así es que'... me틀able... ¡ WATely, mierda! ¡Mait tematoflame! O hay un público restaurado. No me acaban yo. No me acaban yo. No me acaban yo. No me acaban yo. ¿Y tu autorización? Nadie pasa sin una autorización Pues te tengo que matar ¿Cómo se te ocurre? El mismísimo señor I está en Yokohama Y hay máxima seguridad Detente o tendré que matarte No tengo tiempo para perder Con gente como tú Ve a preguntar en la aldea ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué fuerte! Nadie No, necesito un caballo No, nunca llega No, necesito un caballo No, necesito de verdad No, necesito un caballo Seguimos de ahí ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué necesitas? Por supuesto ¿Algo más? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Qué necesitas? Por supuesto. Hasta luego. ¡Dios! ¡Dios! Gracias por ver el video.